¡Hola! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal de El Refugio 76, yo soy Karu, y el día de hoy les traigo un video a petición de Alexis Eduardo Hermosillo Galván, que me solicitó que hiciera un video sobre cómo conseguir átomos o puntos atómicos en Fallout 76. Sin más que añadir, ¡comencemos! El video de hoy va a ser realmente corto porque solo hay una forma de conseguir átomos y esto es a través de los desafíos que hay dentro del juego. Como pueden ver en pantalla, los desafíos pueden ser diarios, semanales, de personaje, supervivencia, combate, social y de mundo. Los desafíos de personaje, supervivencia, combate, social y de mundo son desafíos que se pueden completar y reclamar esa recompensa únicamente una vez en todo tu juego, no importa que los hagas con otros personajes, realmente solo cuentan una vez, entonces cuando ya has terminado de hacer todos estos desafíos ya no te quedan otras opciones más que hacer los desafíos diarios y los desafíos semanales. De estos desafíos los más sencillos de hacer son los de supervivencia y los de personaje. Estas dos categorías tienen desafíos muy muy sencillos que consisten en hacer cosas muy simples como recoger plantas, recoger madera, construir cosas en tu camp, unirte en grupo con otras personas etcétera etcétera y realmente son bien sencillos de hacer pero una vez que los hagas ya sabes que ya no puedes volver a hacerlos y a tomar la recompensa. Y ahora sí llegamos al punto más importante de cómo conseguir átomos que es a través de los desafíos diarios y los desafíos semanales. Como su nombre lo dice los desafíos semanales son aquellos que se renuevan una vez a la semana, es decir estos desafíos duran siete días, tienes siete días para poder completarlos y una vez que pasa ese tiempo cambian por completo y hay nuevos desafíos. Los desafíos diarios como su nombre lo dice van cambiando todos los días entonces tendrás 24 horas para hacerlos y si no puedes hacerlos bueno pues no conseguirás átomos. Deben poner atención al hacer desafíos ya que en ocasiones algunos no les darán como recompensa átomos sino que les darán paquetes de extras o incluso armas para el modo supervivencia. Y bueno ¿qué pueden hacer con estos átomos? Pues lo que pueden hacer es gastarlos en la tienda atómica en donde se venden muchísimas cosas únicamente por estos puntos y bueno entre ellas están las categorías de atuendo, de skins, de cosas para el camp, estilos, el modo fotografía, gestos e iconos. Todas estas cosas realmente no son indispensables para nuestro juego, todas estas cosas son como fashion, son para que nosotros las disfrutemos pero realmente no hacen ninguna diferencia en nuestro juego entonces podemos vivir perfectamente bien sin ellas así es que tampoco se azoten mucho si no son capaces de conseguir una gran cantidad de átomos para comprar todo lo que quieran. Ustedes tómenlo con calma, traten de hacer sus desafíos diarios y semanales y eventualmente ahorrando lograrán tener la cantidad de átomos que requieren para comprar aquello que tanto les gusta. Y bueno chicos eso ha sido todo por el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado mucho si ha sido así no olviden darle like, no olviden suscribirse al canal, voy a estar leyendo todos sus comentarios y les voy a estar mandando saluditos, no se olviden también de seguirme en mis redes sociales esa información va estar en la cajita de descripción y ahora sí quiero mandar saludos a Irsebas Gamer que fue el primero que comentó el vídeo de los huevos del hombre polilla y también un saludito a Néstor Lucio porque es muy entusiasta y ha estado viendo con mucho ánimo todos mis vídeos y a Brandon Valderas por decir que soy la mejor y eso se me hizo muy 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 lindo así es que muchas gracias muchísimas gracias chicos por verme muchísimas gracias por darme sus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo chao